Día 7, 8 y 9, abriendo el calendario de adviento de Beauty Creation. Acompañados de mi nacimiento, vamos a ver qué nos tocó. Digo, ignoremos, ya saben que en las hojitas viene todo el chismecito, pero yo voy a hacer como que no sé nada. Entonces, según yo me había esperado el día 7, el día... ¡Ay, ya se rompió todo! Bueno, ya valió que qué. El día 8 y el día 9 para mostrarles las pestañeux. Y por aquí ya se delató. No sé de qué día es este. ¡Qué horror! ¿Qué está pasando? Pues sí, aquí tenemos tres hermosas pestañitas. Oigan, estas son las que me gustaron más. A ver... Bueno, ya me las estaré poniendo, pero son o 7, 8 y 9. Y vamos a ver en el día 10 qué se supone que me tendría que haber tocado. Digo, hoy es 10. Entonces, ya este video se extendió demasiado. Ya, evidentemente... A ver, vamos a hacer una pausa porque esto ya está todo revuelto. Ahí vengo. Listo, pues ya regresé. Después del desastre, les muestro ahora sí de cerca las pestañas. Me tocaron las Exclusive, Snatched y Off The Record. Franca y sinceramente, las únicas que yo creo que yo me pondría son las de Exclusive. Pero encontraré alguna clientecita que quiera ponerse las otras dos. Y el labial que sí corresponde al día 10 es este. El tono es Snatched y es un labial líquido mate. La verdad es que es bastante bonito el labial. Entonces, eso nos tocaba para el día 7, 8, 9 y 10. Entonces, vamos a ver. Digo, por ahí ya dieron la sorpresita, pero de todos modos se las voy a guardar para el día 11 y 12. Que ya son los últimos. Que los abro ya mañana para terminar este calendario de Adviento. Gracias por siempre verme. Chao. Chao.